Muy buenos días y bienvenidos a noticias de hoy. Estos son nuestros titulares. Ucrania tiene derecho a atacar objetivos militares rusos, dice el consejero presidencial. La Casa Blanca pide urgencia al Congreso para aprobar nueva ayuda a Ucrania y España reafirma la unidad de la OTAN para que Putin no se salga con la suya. Comenzamos. Ucrania tiene derecho a atacar objetivos militares rusos, dice el consejero presidencial. El asesor de la presidencia, Mijailo Podolyak, aseguró que Ucrania se defenderá por todos los medios, incluso con ataques contra depósitos y bases de los asesinos rusos. En las últimas semanas, Rusia ha acusado a las fuerzas ucranianas de haber realizado ataques en su territorio. Ucrania tiene el derecho a atacar objetivos militares rusos, afirmó este jueves un asesor de la presidencia ucraniana, sugiriendo que Kiev podría realizar ataques en territorio ruso. Rusia ataca a Ucrania y mata civiles. Ucrania se defenderá por todos los medios, incluso con ataques contra depósitos y bases de los asesinos rusos. El mundo reconoce ese derecho, escribió en su cuenta de Twitter, Mijailo Podolyak. En las últimas semanas, Rusia ha acusado en reiteradas ocasiones a las fuerzas ucranianas de haber realizado ataques en suelo ruso, particularmente en dos pueblos en la región fronteriza de Belgorod y otro en la región de Priyansk, a mediados de abril, sin que haya sido confirmado por las autoridades ucranianas. A principio de abril, el gobernador de la región de Belgorod afirmó que helicópteros ucranianos habían disparado contra un depósito de combustible. El 25 de abril, un gran depósito de combustible también fue incendiado en Priyansk, a 150 kilómetros de la frontera con Ucrania y que sirve de base logística para la ofensiva militar de Moscú en ese país, según las autoridades rusas que no precisaron las razones del incendio. Putin advierte de ataque relámpago. En vísperas, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que Rusia responderá con un ataque relámpago a cualquier injerencia estratégica en lo que ocurre en Ucrania. Si alguien, insisto, se dispone a interferir en los acontecimientos en marcha y crea amenazas estratégicas inadmisibles para Rusia, deben saber que nuestros ataques de respuesta serán relámpagos, rápidos, aseguró Putin durante una intervención ante el Consejo de Parlamentarios en San Petersburgo. Putin destacó que Rusia dispone de todos los instrumentos para ello en alusión al armamento hipersónico, armamento del que ahora nadie puede presumir. Y nosotros no vamos a presumir. Los usaremos si hace falta. Y quiero que todos lo sepan, subrayó. La Casa Blanca pide urgencia al Congreso para aprobar nueva ayuda a Ucrania. La portavoz de la Casa Blanca, James Psaki, pidió urgencia al Congreso de Estados Unidos para aprobar los 33 mil millones de dólares en ayuda adicional para Ucrania que ha solicitado este jueves el presidente Joe Biden. Todavía nos faltan por asignar 250 millones de dólares de la anterior partida que aprobó el Congreso. Así que evidentemente trabajaremos para agilizar eso, explicó la portavoz durante su rueda de prensa diaria. Para la Casa Blanca, las nuevas cantidades resultarán esenciales para asegurar que los ucranianos tienen acceso a artillería, equipamiento y los suministros que necesitan para defenderse de la invasión rusa, por lo que su tramitación es definitivamente urgente, dijo Psaki. La portavoz no quiso ofrecer fechas concretas ni estimaciones sobre cuándo esperan que el Congreso apruebe la partida confiando en que el apoyo que han venido dando tanto el Partido Demócrata como el Republicano en la respuesta estadounidense a la guerra sea suficiente para sacarle adelante. Psaki aclaró que los envíos de material militar se han ido adaptando a las necesidades sobre el terreno, por ejemplo, intensificándose de cara a la reubicación de las tropas rusas con el cambio de estrategia del Kremlin en el Donbass. Por eso, no hay peligro de que la asistencia militar a Ucrania se ve interrumpida por el momento, aunque ciertamente hay una urgencia, explicó la portavoz. La Casa Blanca considera que proporcionar ayuda a Ucrania es una cuestión de liderazgo estadounidense en el mundo, pero espera que otros países se suman al esfuerzo y destacó el histórico envío de carros blindados al país anunciado por Alemania. Más allá de los envíos militares, Psaki aseguró que Estados Unidos continuará apoyando los esfuerzos diplomáticos de Ucrania, si bien advirtió de que no ven señales de un interés genuino en negociar por parte de Moscú. Aún así, la portavoz matizó que corresponde a los ucranianos y no a Estados Unidos decidir lo que constituiría un final satisfactorio de la guerra, en respuesta a una pregunta sobre si sería aceptable no volver a las fronteras previas a la invasión. A pesar de la urgencia, la Casa Blanca no contempla desviar fondos destinados a ayuda humanitaria o económica para aumentar la cantidad de material militar. Piensen en la cantidad de refugiados que ya no tienen casa como consecuencia de esta guerra. La ayuda humanitaria es esencial, dijo Psaki. España reafirma la unidad de la OTAN para que Putin no se salga con la suya. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reafirmado este jueves en Letonia la unidad de los países de la OTAN como la mejor manera de ganar al presidente ruso Vladimir Putin en la guerra que Rusia libra contra Ucrania. No vamos a dejar que se salga con la suya, ha advertido. Lo ha dicho al dirigirse a los más de 500 militares españoles que forman parte del batallón multinacional que la OTAN tiene desplegado en ese país, como instrumento de disuasión frente al desafío ruso en la base militar Adazi, a 25 kilómetros de la capital letona y a 120 de la frontera rusa. La misión Presencia Avanzada Reforzada tiene como objetivo mantener la disuasión frente a cualquier agresión a los países bálticos a través de un despliegue de naturaleza defensiva y responde al compromiso existente en el seno de la alianza de ayudar a los países aliados. En momentos tan difíciles, digamos al mundo que España está comprometida con la paz, quiere la paz y no va a dejar sola a Ucrania y a los ciudadanos ucranianos. Ha subrayado a la ministra, quien ha puesto de relieve que cuando se ataca a un país como Ucrania, se atacan nuestros valores. La ministra ha tenido ocasión de analizar la situación en Ucrania con el coronel Sendris Gauherz, jefe de la base de Adazi y de la brigada letona. El teniente coronel canadiense John Richel, jefe del Enhanced Forward Presence Battle Group y el teniente coronel Fernando Fuentes García, que comanda el contingente español. Una reunión de trabajo en la que Robles ha conocido detalles de la misión de disuasión frente a la amenaza rusa y en la que además los tres países han reafirmado su compromiso con la OTAN y su unidad para hacer frente a Rusia en la guerra de Ucrania. Militares de Italia, Polonia, Eslovenia, Albania, Montenegro y Canadá, que manda la misión, además de los españoles, participan en esta misión multinacional que fue reforzada después de la invasión rusa de Ucrania con aportaciones de todos los países. España envió el pasado mes de marzo 150 militares que se sumaron a los 350 que ya formaban parte del batallón, lo que convierta al país en el segundo mayor contribuyente. Un ajuste operativo contemplado en los acuerdos del Consejo de Ministros sobre Emisiones de Paz en el Exterior, según señaló entonces el Ministerio de Defensa. A todos ellos, la ministra les ha agradecido que, como siempre, deja muy alto el pabellón de España, un país, ha recalcado, comprometido con la paz y solidario, especialmente en los momentos difíciles que el mundo está viviendo. Aquí estamos, España ayudando a Ucrania y protegiendo fronteras de los países de la OTAN. Ha incidido Robles, que ha valorado el compromiso, la profesionalidad y sobre todo la humanidad de los militares españoles, que están siempre donde hace falta. Además de los 500 militares, España aporta medios tecnológicos como carros de combate, Leopardo 2E y vehículos de combate de infantería, VCI, Pizarro, y apoya con otros medios mecanizados como el transporte oruga acorratado, TOA, M113, morteros pesados, vehículos de combate de zapadores, VCZ y misiles contra carros Pike. Esta es la segunda vez en cuatro meses que Robles visita a las tropas españolas integradas en la misión después de la que realizó el 30 de diciembre del pasado año, coincidiendo con la escalada de tensión en Ucrania, en cuya frontera el ejército ruso llevaba ya semanas concentrando tropas de cara a la invasión del país que llevó a cabo apenas dos meses después. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!